Una vez hemos descargado el ejecutable de GIMM en nuestro equipo, para proceder a la instalación del programa basta con hacer doble clic sobre ese archivo. En el siguiente cuadro de diálogo hacemos clic en ejecutar y en el siguiente nos da la opción de elegir un idioma distinto al que nos muestra por defecto. Detecta que versión tenemos instalado de idioma en nuestro equipo y nos lo muestra, no obstante podemos elegir cualquier otro en el cuadro de diálogo mediante este menú desplegable. En nuestro caso lo dejamos tal cual está, en español, y hacemos clic en aceptar. Podemos personalizar la instalación utilizando este botón o proceder a la instalación directamente utilizando el botón instalar. Vamos a ver las opciones de personalizar. Nos muestra el acuerdo de licencia, se trata de un programa con licencia GPL. Hacemos clic en siguiente, nos muestra la carpeta del disco duro en el que se va a instalar el programa, hacemos clic en siguiente. Nos muestra una serie de opciones para instalar o no instalar algunos elementos, por ejemplo traducciones, los dejamos tal cual está y hacemos clic en siguiente. También nos muestra una serie de archivos que serán asociados con el programa. Vamos a hacer clic en siguiente. Y en este cuadro de diálogo nos indica si queremos poner un icono adicional, por ejemplo en el escritorio o en la barra de acceso rápido. Vamos a crear un icono en el escritorio si suponemos que vamos a utilizar GIM con bastante asiduidad. Hacemos clic en siguiente y en el botón instalar. Comienza la instalación del programa, tardará dependiendo de la velocidad de nuestro equipo, desde pocos segundos a unos minutos. Por último, hacemos clic en finalizar y podemos comprobar que se ha creado un icono en el escritorio porque así lo hemos especificado en la instalación. Y una vez que ya hemos instalado el programa, el ejecutable lo podemos mover a la papelera puesto que ya no nos va a servir. Y no nos va a servir porque si procedemos dentro de un par de semanas o dentro de un par de meses a la instalación del programa GIM, lo más adecuado siempre será acudir a la página web oficial para ver si existe una nueva instalación del programa. Para comprobar que tenemos GIM instalado, aparte de que ya podemos hacer clic sobre el acceso directo, en el botón inicio de Windows, podemos comprobar que efectivamente tenemos el programa GIM instalado y si no lo encontramos, tecleamos en el cuadro de texto el nombre del programa. Para ponerlo en marcha, hacemos clic sobre él y ya tenemos el programa en funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!